rebelión en la granja capítulo 6 los animales trabajaron como esclavos durante todo aquel año pero eran dichosos en su tarea no disminuyeron su sacrificio ni en su esfuerzo pues sabían muy bien que todo lo que ellos realizaban era para su propio bienestar y beneficio y para los de su misma especie que vendrían más tarde y no para unas cuantas personas holgazanas y avariciosas trabajaron 60 horas por semana durante toda la primavera y el verano y en agosto napoleón informó que también iban a tener que trabajar los domingos por la tarde ese trabajo era rigurosamente voluntario sin embargo el animal que no asistiera iba a haber reducido a su ración de comida a la mitad incluso así fue necesario dejar algunas tareas sin realizar la cosecha fue un poco menos abundante que el año anterior y dos parcelas que se tenían que haber sembrado con nabos a comienzos del verano no lo fueron porque no se acabaron de arar a tiempo era fácil prever que el siguiente invierno iba a ser muy duro el molino de viento presentó problemas imprevistos en la granja había una excelente cantera de piedra caliza y en una de las dependencias se halló mucha arena y cemento de manera que tenían a mano todos los materiales que necesitaban para la construcción sin embargo el inconveniente que no pudieron solucionar al comienzo los animales fue el de cómo partir la piedra en fragmentos de tamaño adecuado no había aparentemente manera de hacerlo excepto con picos y palancas de hierro que no podían utilizar porque ninguno de los animales estaba en condiciones de sostenerse sobre sus patas traseras aún no se le ocurrió después de varias semanas de inútiles esfuerzos la idea adecuada a saber usar la fuerza de la gravedad enormes piedras excesivamente grandes para usarlas tal como estaban se hallaban por todas partes en lo profundo de la cantera entonces los animales las amarraban con sogas y después todos juntos ovejas vacas caballos cualquiera que pudiera tirar de la soga hasta los cerdos en ocasiones colaboraban en los instantes más críticos las arrastraban con una desesperante lentitud por la ladera hasta la cumbre de la cantera desde donde dejaban que cayeran por el borde con el fin de que se rompían en fragmentos cuando chocaran con el fondo era relativamente sencilla la tarea de transportar la piedra una vez partida los caballos llevaban los pedazos en carretas las ovejas las arrastraban una a una y hasta muriel y benjamín hacían su parte tirando de un viejo sulky habían acumulado una buena provisión de piedra a finales de verano y fue en ese momento cuando comenzaron supervisados por los cerdos la construcción del molino se trataba de un proceso laborioso y lento con frecuencia les ocupaba todo un día de esfuerzo agotador arrastrar una sola piedra hasta la cumbre de la cantera y en ocasiones no se rompían cuando la tiraban por el precipicio sin sin boxer no hubieran podido lograr nada porque su fuerza parecía igualar a la de todos los otros animales juntos era siempre boxer cuando la piedra comenzaba a resbalar y los animales gritaban con desesperación al verse arrastrados por la ladera hacia abajo el que tirando de la soga como un forzudo conseguía detener la piedra a todos lo llenaba de admiración verlo arrastrando hacia arriba por la pendiente paso a paso jadeante clavando en la tierra las puntas de sus cascos y sus grandes flancos llenos de sudor a veces clover le advertía que tuviera mucho cuidado y no se esforzara tanto pero boxer nunca le hacía caso sus dos lemas voy a trabajar más fuerte y napoleón tiene la razón siempre le parecían la respuesta más satisfactoria para todas las dificultades se puso de acuerdo con el gallo para que esté por la mañana lo despertara tres cuartos de hora más temprano en lugar de media hora y se iba a la cantera en sus ratos libres que tenía muy pocos en esos días juntaba un montón de fragmentos de piedra y él mismo lo arrastraba hasta donde estaban construyendo el molino durante todo ese verano los animales no lo pasaron tan mal pese a la dureza de su trabajo si no tenían más comida de la que tenían en la época de jones tampoco disponían de menos era tan enorme la ventaja de alimentarse a sí mismos y no tener también que mantener a cinco personas inútiles que para perderla se habrían necesitado innumerables fracasos y el método animal de hacer las cosas era en muchas situaciones más eficiente que el humano y también ahorraba trabajo varias tareas como eliminar la maleza por ejemplo se podrían realizar con una eficacia que no era posible para las personas y además debido a que ningún animal robaba no fue preciso construir alambradas con el fin de separar los prados de la tierra cultivable lo que permitió economizar bastante trabajo en la preservación de las vallas y los setos no obstante a medida que el verano iba avanzando se comenzó a sentir la escasez inesperada de algunas cosas necesitaban aceite de trafina bizcochos para los perros clavos y hierro para la cerradura de los caballos y nada de eso podía producirse en la granja posteriormente también iban a necesitar abonos artificiales y semillas aparte de diferentes herramientas y al final lo más importante la maquinaria que requerían para el molino de viento ninguno de ellos podía imaginar cómo iban a obtenerse todos esos utensilios cuando los animales se reunieron para recibir órdenes un domingo por la mañana napoleón informó que había tomado la decisión de adoptar un sistema nuevo de ahora en adelante granja animal negociaría con las granjas vecinas y no claro está con algún objetivo comercial sino sencillamente con la finalidad de conseguir algunos materiales que se necesitaban urgentemente por encima de todo lo demás están las necesidades del molino aseguró subsiguientemente estaban tomando las medidas que se requerían con el fin de vender una parte de la cosecha de trigo de ese año y otra de heno y después si tenían necesidad de más dinero lo obtendrían a través de la venta de huevos para lo que todo el tiempo había marcado en willingdom las gallinas indicó napoleón debían recibir con satisfacción este sacrificio como aporte especial a la edificación del molino los animales se sintieron nuevamente presas de una leve intranquilidad jamás usar dinero jamás dedicarse a comerciar jamás tener ningún trato con los humanos acaso esas no fueron las primeras decisiones adoptadas en esa reunión triunfal después de que expulsaron a jones los animales todos recordaron que aprobaron tales decisiones o por lo menos creían que lo recordaban los cuatro cerdos jóvenes que protestaron cuando napoleón abolió las reuniones alzaron sus voces con timidez pero enseguida fueron silenciados por el grunido feroz de los canes entonces como era habitual las ovejas irrumpieron con sus cuatro patas y dos pies no y se impuso su cantinela finalmente napoleón levantó la pata para que guardar en silencio y anunció que ya había decidido todos los acuerdos no era necesario que ninguno de los animales entrar en contacto con las personas lo que no sería deseable tenía el propósito de tomar sobre sus propios hombros todo el peso de las decisiones un comisionista que habitaba en willendon un tal señor de nombre winfer accedió a servir de intermediario entre el mundo exterior y granja animal y todos los lunes por la mañana iría a visitar la granja con el fin de recibir instrucciones napoleón acabó su discurso con su habitual grito de viva la granja animal y despidió a los animales después de entonar la canción bestias de inglaterra posteriormente schooler dio una vuelta por la granja y les calmó les afirmó que la resolución prohibiendo usar dinero y comerciar jamás fue aprobada ni siquiera sugerida sólo era producto de la imaginación quizás atribuible a mentiras divulgadas por snowboard varios animales todavía tenían algunas dudas pero schooler con astucia les preguntó camaradas están seguros de que eso no es algo que soñaron acaso tienen alguna constancia de esa resolución está anotado en algún lado y debido a que era verdad que nada de eso estaba escrito en ninguna parte los animales quedaron completamente convencidos de que estaban en un error el señor winfer visitaba la granja todos los lunes de acuerdo como se combinó era un hombre de baja estatura de anchas patillas muy astuto un comisionista al pormenor pero lo bastante listo para percibir antes que cualquier otra persona que granja animal necesitaría un agente y que las comisiones iban a valer la pena con cierto temor los animales observaban su ir y venir y le rehuían todo lo que podían no obstante ver a napoleón sobre sus cuatro patas dándole órdenes a winfer que se mantenía sobre sus dos pies despertó su orgullo y en parte los reconcilió con la reciente situación sus relaciones con los humanos no eran como fueron anteriormente las personas por su parte no aborrecían menos a granja animal ahora que prosperaba por el contrario jamás la habían aborrecido tanto cada persona estaba segura de que tarde o temprano la granja se declararía en quiebra y sobre todo que sería un fracaso el molino de viento todos se reunían en las cantinas y se demostraban entre ellos a través de diagramas que el molino estaba destinado a derrumbarse o si permanecía en pie que nunca iba a funcionar y no obstante contra sus deseos llegaron a tener algo de respeto por la eficacia con la que los animales administraban sus propios asuntos una de las señales de esto fue que comenzaron a llamar a granja animal por su nombre verdadero y dejaron de pretender que su nombre era granja menor desistieron también de darle apoyo a jones quien se marchó a vivir a otro lugar del país porque había perdido las esperanzas de recuperar su granja con excepción de winfer todavía no existía ningún contacto entre el mundo exterior y granja animal sin embargo circulaban constantes rumores de que napoleón celebraría de manera definitiva un acuerdo con el señor un acuerdo como sin embargo circulaban constantes rumores de que napoleón celebraría de manera definitiva un acuerdo comercial con el señor pilkington de foxwood o con el señor frederick de pinchfield pero jamás se hacía constar con ambos al mismo tiempo más o menos fue en esa época cuando los cerdos inesperadamente se fueron a la casa de la granja y establecieron su residencia allí nuevamente los animales creyeron recordar que en las primeras épocas se aprobó una resolución en contra de esa medida y otra vez es cuiler los tuvo que convencer de que no era así era totalmente necesario señaló él que los cerdos que eran el auténtico cerebro de la granja disfrutarán de un lugar tranquilo para poder trabajar era también más adecuado para la dignidad del líder porque recientemente había empezado a referirse a napoleón con el título del líder que habitará en una casa en lugar de una sencilla posilga sin embargo varios animales se disgustaron cuando supieron que los cerdos no sólo comían en la cocina y utilizaban la sala como espacio de recreación sino que también dormían en las camas como de costumbre boxer lo pasó por alto repitiendo napoleón tiene razón siempre pero clover que creyó recordar una específica disposición contra las camas se dirigió hasta el extremo del granero y trató de descifrar los siete mandamientos que estaban escritos allí pero trajo a muriel cuando vio que únicamente podía leer las letras una por una muriel le dijo por favor leme el cuarto mandamiento no dice algo en referencia a jamás dormir en una cama muriel con algo de dificultad lo deletreo dice ningún animal podrá dormir en una cama que tenga sábanas pero lo curioso era que clover no recordaba que el cuarto mandamiento dijera algo de las sábanas pero como estaba escrito en la pared debía de haber sido de esa manera y es cuiler que pasaba en ese instante por allí en compañía de dos o tres perros lo dejó en su lugar después de aclarar el asunto camaradas ustedes han escuchado dijo que nosotros los cerdos ahora estamos durmiendo en las camas de la casa respóndanme y por qué no seguramente no habrán supuesto que existió alguna vez una disposición contra las camas una cama significa simplemente un lugar para dormir una pila de paja en un establo por ejemplo es una cama la resolución fue directamente contra las sábanas que son un invento de la gente quitamos las aulas de la cama de la casa y ahora dormimos entre mantas y realmente son camas bastante cómodas pero les puedo afirmar camaradas no son más de lo que necesitamos tomando en consideración todo el trabajo mental que tenemos actualmente ustedes no querrán privarnos de nuestro descanso no es cierto camaradas no nos querrán tan fatigados como para no cumplir con nuestras obligaciones indudablemente ninguno de ustedes querrá que el sol vuelva de inmediato los animales lo calmaron y ya no se habló más del asunto respecto a que los cerdos durmieran en las camas de la casa y cuando unos días más tarde se informó que en adelante los puercos se iban a levantar por la mañana una hora después que los otros animales tampoco hubo ninguna queja con respecto a eso los animales cuando llegó el otoño estaban muy cansados pero felices tuvieron un año muy difícil y después de la venta de parte del maíz y del heno las provisiones de alimentos fueron un poco escasas pero el molino pudo compensarlo todo ya estaba casi construido tuvieron una temporada de tiempo seco y despejado después de la cosecha los animales trabajaron más fuertemente que nunca y opinaban que bien valía la pena ir de acá para allá durante el día con bloques de piedra si podían levantar las paredes a un pie más de altura haciendo esa tarea en ocasiones boxer hasta salida de noche trabajaba a la luz de la luna una o dos horas por su cuenta los animales daban vueltas y más vueltas en sus ratos libres alrededor del molino a punto de ser finalizado admirando la fortaleza y verticalidad de sus paredes y asombrándose de que ellos alguna vez hubieran podido edificar algo tan majestuoso e imponente sólo el viejo benjamín se resistía a entusiasmarse con el molino a pesar de que como era habitual insistía en su misteriosa afirmación de que los burros vivían bastante tiempo así llegó noviembre con sus vientos furiosos del suroeste los animales tuvieron que detener la construcción debido a que había mucha humedad y esto le dificultaba mezclar el cemento y llegó una noche en la que fue tan violento el ventarrón que los edificios de la granja se estremecieron sobre sus cimientos y de la cubierta del granero fueron arrancadas algunas tejas cacareando de pánico las gallinas se despertaron porque todas soñaron haber escuchado algo parecido al estampido de un cañón a lo lejos los animales salieron de sus cuadras por la mañana y encontraron el mástil derribado y un olmo que se encontraba al pie de la huerta arrancado de raíz apenas vieron esto cuando un grito de angustia escapó de sus gargantas a sus ojos se ofrecía un cuadro espantoso el molino estaba destruido al mismo tiempo todos los animales se abalanzaron hacia el lugar aunque rara vez se daba prisa al caminar napoleón corría a la cabeza de todos si allí destruido hasta sus cimientos ya sea el producto de todos sus esfuerzos las piedras que rompieron y trasladaron con tanto empeño se encontraban desparramadas por todos lados incapaces al comienzo de pronunciar palabra solamente miraban con tristeza los desordenados fragmentos que habían caído callado olfateando el suelo de vez en cuando napoleón caminaba de un lado a otro su cola se puso rígida y se movía de manera nerviosa de derecha izquierda señal de su intensa actividad cerebral de repente se detuvo como si hubiera visto con claridad la causa de ese desastre camaradas dijo con voz serena ustedes saben quién es el culpable de todo este desastre saben quién es el enemigo que vino durante la noche y destruyó nuestro molino snowball rugió de pronto con voz de trueno snowball hizo esto solo por maldad pensando que arruinaría nuestros planes y se vengaría por su deshonrosa expulsión amparado por la oscuridad ese traidor se arrastró hasta aquí destruyó todo nuestro trabajo de casi un año camaradas en este instante y lugar yo sentencio a snowball a muerte al animal que lo traiga muerto le recompensaré y nombraré héroe animal de segundo grado y también le gratificaré con medio bushel de manzanas y al que le capture vivo le daré un bushel completo cuando se enteraron de que snowball pudiera tener la culpa de semejante acción los animales que era que cuando se enteraron de que snowball pudiera tenerse cuando se enteraron de que snowball pudiera tener la culpa de semejante acción los animales quedaron aterrados se escuchó un grito de indignación y todos empezaron a idear la forma de capturar el snowball si se lo encontraba alguna vez casi de inmediato se descubrieron a poca distancia de la loma las huellas de un cerdo en la hierba las pisadas se pudieron seguir varios metros pero parecían conducir hacia un agujero en el seto entonces napoleón la solió bien e informó que pertenecían a snowball dijo que no vuelta que llegó procedente de la granja foxwood camaradas no hay tiempo que perder gritó napoleón después que examinó las huellas tenemos mucho trabajo que hacer comenzaremos esta misma mañana a reconstruir el molino y lo haremos durante todo el invierno haga buen tiempo o llueva le vamos a enseñar a ese miserable traidor que él no puede destruir nuestro trabajo tan fácilmente recuerden camaradas nuestros planes no deben sufrir ningún cambio van a ser realizados como sea vamos camaradas adelante viva el molino de viento viva granja animal